Sí, señores, señores. Estamos acá en la terraza mayor de la televisión pública y ahora vamos a llenar el vacío. ¿Con qué? Un vacío que nos quedó una puntita del otro día. ¿Qué vos decís? No es mucho, pero hay que darle circulación. Bueno, muy simple. Mirá, le vamos a poner algo muy simple, rápidamente. Fijate que chiquito, la punta de un vacío de, creo que el domingo pasado, una cosa por el estilo. Un poquito de sal. Este es el Mercado Central, ¿no? Muy buena carne, viejo. Es tierna. Lo vamos a hacer lentamente. A mí me gusta particularmente, aparte de poner sal de lado y lado, darle un poco de aroma con aceite de oliva también, de lado y lado. Entonces, así. Le sacó el cuerito, me doy cuenta. Bastante del cuerito, sobre todo esa aponeurosis fibrosa que tiene. Y nos vamos directo para allá porque lo vamos a tirar así, como, viste, sin darle demasiada importancia sobre el cuerpo. Que se haga tranquilo. Por otro lado, por otro lado, acá tenemos uno que ya, por supuesto, está cocido y lo hemos cortado en lonjas. Así que le vamos a poner ahora el acabado, la finalización. Para terminar, un poquito de... Tome, calabrese. Tomate en guil. Verá que lo voy separando. Bueno. Ya está cortado así en lonjas delgaditas. ¿Por qué? Es para hacer unos cheguzanes de aquellos. Mirá, tomate. Tomate fresco, cortado en rodajitas. Eso es lo que me gustó del día de hoy, de sobrecoraciones. La contundencia natural. Un buen pancito, bien sabroso. Fíjate que le pones el tomate directamente. Y al tomate le podés poner sal, pero si no, directamente le pones quesito. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Yo te banco esto y vos me traés la albaquita. ¿Cuál es la verdad tan amable? Sí, sí. La albahaca, por favor. Cortaba más. Porque aparte del queso, yo le quiero dar ese toque de la albahaca. ¿Le pone albahaca así tipo enterita? Cortala así nomás. Como más bronca te dé, arriba del queso. Y ya con el calor que hay en esta región, en esta zona, ya se va. Ahí me faltó un poquito. ¿Me está leve? No me lo dejes. Un poquito de queso. Ahí. Lo corta un poquitito. Ahí está. Y tenemos los choris. Los choris también, que ya quedaron espectaculares. Lo vamos a armar con un pancito crocante. Tenemos un amotinamiento. Más, estamos rodeados todo el mundo. Hay como 60 personas del plantel de la televisión pública que dicen, quiero mi chorizo. Vengo a por él. Hay para todos, hay para todos. Lo que quiero ver, Juan, es que cómo viene la mano acá abajo. Va tranquilito, va tranquilito. ¿Sabes que le voy a tener que poner más brasa? Porque va tranquilito. Sí, sí. Aguánteme que voy a buscar. A ver. El horno está caliente, viejo. Sí, el horno está caliente. Preferentemente con un repasador. Acuérdense de este horno. Epa, despacito. ¿Qué hay acá? Si te enganchaste recién, mirá. Sí, fíjate vos. Pollo sentado. Sentado sobre una lata de cerveza que tiene aromatizantes. Al pollo lo adobamos por todos lados. Le ponemos esta tapa, hacemos un horno, lo ahumamos. Es increíble. Adorando en hora, hora y cuarto te queda un pollo increíble. Cuando levantaste la cacerola salió una baranda. La mezcla de esa manteca que preparaste con todas las hierbas, las especias, el ajito, que está metida ahí como abajo de la piel del pollo. Entre medio de la piel. Sí, bien. Va a quedar muy bien, me parece. Una hora, una hora y cuarto. Este viene bastante bajito de fuego, así que me parece que me va a tardar una hora y media. Muy suavecito. Entonces, bueno, ya tenemos todo dominado. Lo único que nos falta, ¿sabes qué? Es llamar a la indiada a sentarnos a comer. Pero eso va a pasar inmediatamente después del corte. Dale, vamos y volvemos y comemos juntos.